Bien, en este video voy a explicar el uso de la regresión lineal y cómo hacerlo con YAMOBI. La regresión lineal la queremos hacer cuando tenemos datos que son datos continuos, que son datos numéricos y queremos saber si existe algún grado de asociación entre esos datos y si es que esos datos están asociados, procederemos a hacer una regresión. Por lo tanto, el primer paso de toda regresión es ver si es que esos datos están correlacionados. Cuando hacemos una regresión lineal, se hace de forma automática una correlación. En este caso tengo una base de datos que está mostrando los rankings de los youtubers más vistos o con más suscripciones de YouTube, obviamente. Está el nombre del usuario, la categoría, la cantidad de usuarios suscritos, el país, la cantidad de visitas, el número de likes y el número de comentarios. Entonces yo quisiera saber, por ejemplo, si es que el número de suscriptores está correlacionado con el número de visitantes, que evidentemente uno esperaría que eso existiese, pero a lo mejor no. Lo primero que podemos hacer para eso es explorar los datos de forma visual y para esa exploración vamos a utilizar un gráfico de dispersión donde vamos a poner los suscriptores que es lo que está dándole como el primer lugar o sea, es lo que está ordenando el lugar, la posición del canal y lo queremos contrastar contra el número de visitas. Entonces acá está el gráfico y vamos a ver, cierto, que en general los datos tienen una agrupación muy especial, muy extraña esto se debe también a que tenemos datos muy atípicos muy atípicos y quizá en este caso se agregó la línea de regresión pareciera ser que mientras más suscriptores más visitas sin embargo no me deja claro el gráfico si es que esto es estadísticamente significativo por eso vamos a ir entonces a hacer estas pruebas podemos utilizar esto y comenzar directamente con la regresión lineal sin embargo vamos a partir con la matriz de correlaciones la matriz de correlaciones me permite agregar todos los datos a una matriz, cierto en este caso lo que quería era el número de suscriptores con el número de visitas que tiene y en este caso me da voy a habilitar las dos casillas del coeficiente de correlación para recordar el coeficiente de correlación Pearson se utiliza cuando los datos tienen distribución normal y Spearman se utiliza cuando los datos no tienen distribución normal en este caso los resultados si cambian según el tipo de distribución así que tenemos que estudiar o analizar eso si es que estos datos son normales o no ya lo anticipo que no porque esto no es un fenómeno de la naturaleza pero lo vamos a hacer de todos modos para eso nos vamos a ir a la exploración de las variables descriptivas descriptivas bien digo vamos a poner las variables que nos interesan en este caso los suscriptores el número de likes y en la estadística vamos a poner una prueba de normalidad acá están los datos, cierto acá está el valor de la prueba de normalidad y el valor p para que los datos se consideren normales esto tiene que ser mayor que 0,05 por lo tanto acá evidentemente estos datos no tienen forma de distribución normal cosa que lo podemos asegurar cierto si vemos el histograma los histogramas no tienen para nada cierto forma de distribución normal sino que tienen una gran gran asimetría con una cola que deja muchos datos y a la derecha por lo tanto no va a tener un valor de asimetría positivo muy grande entonces ahí están los valores de asimetría ya entonces ya sabiendo eso que esta distribución no es normal en nuestros datos que tenemos cierto un poquito más arriba en nuestro análisis acá vamos a dejar solo Spearman porque Spearman es el que nos va a servir bueno dice que el coeficiente de correlación es 0,00 es decir es menor que 0,05 por lo tanto habría un grado de asociación entre estas dos variables y el valor de esa fuerza de asociación es 0,09 es decir es un valor de asociación muy muy bajo ya por lo tanto no debiésemos esperar que esto pudiese predecirse con una regresión lineal ya ya que estamos aquí en la matriz de correlaciones vamos a ver si es que que pasa con los likes y que pasa con los comentarios y aquí en GEMOBI voy a dejar cierto marcar las correlaciones significativas para que aparezca con tres puntitos en la matriz los datos que si están asociados entonces por ejemplo vamos a observar que bueno la visita con los suscriptores está asociado pero con una fuerza muy muy pequeña pero la visita con los likes tiene una asociación muy grande y los likes con los comentarios también entonces estas dos opciones los likes con las visitas y los likes con los comentarios yo podría explorarlos para ver cómo se comportan a través de una regresión lineal que es lo que vamos a hacer entonces vamos a hacer primero este de acá que es visitas con suscriptores entendiendo que esa fuerza de regresión no va a ser fuerte o sea la vamos a hacer igual solo para entender el concepto nos vamos a ir acá a regresión y vamos a poner regresión lineal y vamos a incluir ciertos visitas como nuestra variable dependiente y el factor o la variable que queremos estudiar es los suscriptores es decir si las visitas dependen de la cantidad de suscripción bien acá me da el modelo me da el R y el R cuadrado recuerden que el R sería la fuerza de asociación y R cuadrado cuánto explica una variable la otra es decir el 6% de las de las visitas se explicarían por los suscriptores ya pero que es lo que ocurre acá que el valor P es en este caso de la constante no es significativo y este valor este sí pero el estimador cierto tiene un valor de corte muy muy bajo así que finalmente para lo que deseamos no nos va a servir mucho voy a hacer ahora el cambio cierto con los que sí estaban fuertemente correlacionados que habíamos dicho visitas con los likes entonces voy a poner visitas con los likes y ahora la correlación si se van a dar cuenta esto es visitas por likes voy a hacer el mismo análisis dos veces para que los podamos comparar uno encima de otro entonces está en este está visitas por likes y en este está visitas por suscriptores entonces observemos la diferencia visitas por likes tiene un R de 0.95 es decir estos datos están súper asociados recuerden que el valor máximo es 1 y un R cuadrado de 0.90 es decir el 90% ya el 90% de los likes depende de las visitas y luego tenemos que ya retomo porque me he llamado por teléfono entonces en este de acá estamos comparando visitas con likes y vemos que tiene una fuerte asociación y que el 90% de los likes se asocian con las visitas ya vemos acá que los valores de corte cierto o sea los valores de significancia son menores que 0.05 por lo tanto podemos utilizar esto para construir nuestra fórmula de regresión como sería esta fórmula recuerden que y cierto sería en este caso las visitas serían igual a likes por 19.3 más las constantes ya entonces con eso pudiésemos saber la fórmula para esta regresión ahora ¿qué pasa con la que teníamos abajo? el R se hizo bajo el R cuadrado se hizo más bajo aún y finalmente la fórmula cierto no va a tener sentido aplicarla por el nivel cierto de asociación tan bajo ahora si volvemos a las matriz de las correlaciones y yo pido que grafique las correlaciones de cada uno vamos a entender de inmediato cierto por qué los likes si se asociaban con las visitas quizás también hay datos que sean extremos cierto con mucha cantidad de visitas pero es una correlación prácticamente perfecta según lo que nos dice matemáticamente entonces con eso podemos saber cómo funciona cierto una correlación lineal y hacer su fórmula entonces repito brevemente todos los pasos para una correlación lineal lo primero es que tenemos que tener datos cierto que sean continuos lineales lo segundo sería idealmente hacer la prueba de de normalidad si queremos podemos poner los gráficos de normalidad también aquí voy a agregar por ejemplo las visitas claramente recuerden que en un gráfico que es este gráfico de normalidad que marqué acá nos muestra que cuando los puntos siguen la línea es una distribución normal aquí claramente esto no es una distribución normal por ningún lado también podemos poner el histograma y ya con eso estamos seguros realmente que esto no es una distribución normal lo segundo sería hacer una prueba de correlación ya bueno aquí hay que hacerlo en verdad para todas las variables que queremos estudiar en este caso lo más probable es que ninguna cierto tenga forma de distribución normal por lo que les había comentado esto no es un fenómeno de la naturaleza cierto como funciona el internet y luego de haber hecho eso vamos a hacer nuestras correlaciones podemos utilizarla desde la matriz de correlaciones y acá podemos seleccionar todas las variables que queramos correlacionar de una vez podemos hacerlas todas juntas podemos activar esta casilla para ver con asterisco cierto las que están asociadas y aquí tendríamos que marcar Spearman o Pearson dependiendo el caso como en este ejemplo las variables no distribuidas normal vamos a seleccionar Spearman ahora tenemos nuestros datos y ya sabemos que estas con asterisco que tienen un valor p y que tienen una fuerza con relación bien grande tendrían cierto sentido hacer una regresión entonces finalmente vamos a la regresión ahora vamos a like por comentarios vamos a asociar like con comentario y nos da acá el r en r cuadrado y aquí nos da la fórmula para construir la regresión lineal donde los comentarios son igual a likes por eso más esa constante y eso nos indicaría más o menos una línea de vamos a hacer likes por comentarios con un diagrama de dispersión me equivoqué quiero hacer un gráfico de dispersión aquí si likes por comentarios y ahí está nuestro gráfico y podemos poner eso que es como el grado de error que podría tener bueno así que eso es como se utiliza la parte de la correlación y la regresión lineal evidentemente queremos utilizarlo en datos de salud saber si es que un dato influencia al otro así que por eso está la guía para trabajar en datos de salud de salud y Gracias por ver el video.